Baby, yo quiero robarte, esta noche en la nave del año, vaya pa' arriba, yo te voy a ir a rescatarte, te voy a montarte. El único que me hago mal hasta ahí en silencio. Yo quiero robarte, esta noche en la nave del año, vaya pa' arriba, yo te voy a ir a rescatarte, te voy a montarte y después de eso. Mami, 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 mami. Mami, más malo, nos entramos a los parties y nos gemes de la Glo. Andamos a los malditos sin taluca en el reloj. De niña y que fronteas y ya tú saben que en el malián te pegó, hoy yo. Y que vas a cajón, no sé, pues, importante es halte algún reclamante, porque te animo a comprobarte pa' un sheriff. Pa' tirarle a la meja cualquiera, yo no ataco veras, hoy la nueva era. Higuera, gorra ni ujera y a jaferra, las de tono como les de tono la perrera. Friban mis compas en la nevera, la torre instalao con las dos gemelas. Quemándomela, de pelo, shock, lo que en la calle anduve firmándomela. Tu perraje me peleje tras papela, quiere que le me traje escuchándome. Tele con candela, oh. Ando en el meo sistema con mi perreo. Maldito tengo perreando en el party a toda la nena. Cuando llega el Jordan, toda pa'l piso, mami, no ando indeciso. Lo que se pensó, esta noche se hizo y en tu body aterrizo. Mami, 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 mami. Yo quiero robarte, esta noche en la nave del año vaya pa' arriba. Yo te voy a rescatarte, te voy a montarte. Y después de eso, mami, 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 mami. Mamá Beeeee Ae, Chaka timesdipers Y es lo controlé Dicca you Dán al dú Pupupu Beee Los vaakos fueron sin colpo, deeeey La nueva era La compañía del futuro Va a llegar lo que va Si, mamá